Sabemos que París es uno de tus destinos favoritos, ¿cuál es el restaurante que más te gusta de ahí? Me gusta la venue para ir a comer, para como un lunch o algo así, y luego para el cafecito me gusta la dure. El mejor hotel, el Hotel Cost, y el restaurante de ahí también es mi lugar. El mejor lugar para pasar el rato, el mejor lugar para pasar el rato creo que puede ser también el cafecito de La Roja. ¿Qué es lo primero que haces al llegar a París? A mí me gusta, sobre todo si llego de noche, dar una vuelta, cuando llego en taxi o en el carro, dar una vuelta por Campos Felicios y ver un poco como las luces y todo, que eso siempre es impactante, cada vez que voy. Lo que más te gusta de la ciudad del amor. Que me sorprende cada vez que voy, o sea no importa cuántas veces haya ido, no importa la hora que sea, no importa si es época de vacación, frío, calor, siempre es una ciudad que impone y que tienen, es mágico, es mágico.